Vuelveme a Querer Escrito por Magnolia Moon Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Con autorización de la autora Capítulo 5 ¿Candy? Preguntó al verla correr al cuarto de baño de su habitación. La cara le quemaba. El esfuerzo por aparentar indiferencia fue mucho. Los pocos días que estuvo sin ver a Terrence fueron un infierno y al tenerlo de nueva cuenta frente a sus ojos, confirmó sus temores. Lo amaba mucho más. Le pareció que había bajado un poco de peso y aún así seguía siendo el chico más bello del mundo. Todo bien, Albert. Solo me dio un poco de calor. Estoy refrescándome la cara. Este uniforme siempre me acalora mucho. Eres una muy mala mentirosa, Candy. La última vez te quejabas de que la tela era demasiado delgada y que te daba ahí por los días de lluvia. ¿Eso dije? Sí. Pues, debo haber exagerado. El joven no quiso contradecirla. Sabía de sobra que su querida amiga estaba atravesando un momento muy difícil. En la habitación, los ojos fijos de Terrence, a través de la ventana, delataban que aún no salía del sobresalto. Su madre le había asegurado al punto de las lágrimas que ella ignoraba quién llegaría esa tarde a hacerse cargo de su cuidado. Eleanor lo dejó solo a solicitud suya. Debía tratar de entender los motivos de Candy para aceptar esa comisión, si es que realmente ella fuera comisionada por el Dr. Leonard. Debo armarme de valor. Debo preguntarle por qué acepto venir. Estoy seguro de que tratará de pedirme que le dé otra oportunidad a lo nuestro, pero... Hizo una pausa, miró sus piernas y suspiró profundo. No existe la manera en que yo acepte amarrarla a un desdichado como yo. Afortunadamente, Albert la acompaña y, aunque no puedo soportar los celos de saber que está con ella todo el tiempo, yo tampoco puedo estar enojado con él. Quizá con el tiempo ellos... no sé. No, no quiero pensar en eso. Sostuvo su cabeza para aligerar esa explosión de celos que lo inundaron, por solo imaginar que no era una idea descabellada el hecho de que su mejor amigo cuidara el amor de su vida. Si así sucediera, no quiero saberlo. Quiero que se larguen de mi casa. Gritaba por dentro. Terence, ¿qué demonios está pasando con tu cabeza? Albert es tu amigo. Sabes que nunca faltaría su amistad. Tú confías en él. Se reclamaba. Sí, pero Albert, mi viejo amigo, ya no existe. Ha perdido la memoria. Ahora solo es un hombre perfectamente funcional que vive y comparte con... Mi pequeña pecosa. Interrumpió ese feroz juicio interno donde fungía como defensor, víctima y acusado, tras escuchar los discretos toques en la puerta. Adelante, dijo de mala gana, para luego sentir el corazón en la garganta. Con su permiso, señor Graham, vengo a darle sus medicamentos y revisar su temperatura. Su voz era absolutamente amable, pero fría. Ni siquiera lo miraba de frente. Se desplazaba como si nunca en la vida lo hubiera visto. Y peor aún, como si no le importara estarlo viendo. Candy, susurró. ¿Perdón? Candy, ¿qué te ocurre? Señor Graham, le suplico que me diga señorita White. No me permito confianzas con los pacientes. Le suplico me comprenda. En cuanto a su pregunta, no me ocurre nada. Gracias. ¿Me permite su muñeca? Debo revisar sus signos. Los ojos cristalinos y sorprendidos la recorrían de arriba abajo. Lógicamente, el pulso del joven era un desastre saludable. Y ella fingió ser la estatua de hielo más congelada del mundo. El silencio era absoluto en esa habitación. La angustia de Terry lo inundaba todo. Y ella deseaba con el alma abrazarlo y decirle lo mucho que lo amaba. Pero conociendo su necia terquedad, sabía que la volvería a correr por sentirse incapaz de cuidarla. Le ahorraría ese esfuerzo encargándose de cuidarlo a pesar de su testarudez. Las palabras de él y honor habían sido más que suficientes. Lo hizo por amor. Y con eso le regresó el alma. Y sin importar cómo, no se alejaría de él, aunque tuviera que conformarse con ser tan solo su enfermera. Pero, Candy... Señor Graham, todo está bien. Abra la boca. Debo darle este remedio. No me gusta. Es muy amargo. Candy, yo necesito saber... Le suplico, señor. Abra la boca. O se pasará la hora y es necesario vitaminarlo. Déjalo ahí. Yo lo tomaré por mí mismo. Candy, es que... Disculpe que lo contradiga, pero no puedo aceptar que no me conste la ingesta. Debo anotarlo en mi bitácora. Abra, por favor. Decía mientras sostenía la cuchara a corta distancia de Terry. El joven aturdido por la actitud de la chica asintió abriendo la boca. Ella hizo su mejor esfuerzo por no derretirse de ternura. Era el mayor reto del mundo entero fingir frialdad ante la belleza de Terry. Y más cuando el amargo sabor lo hizo apuñar los ojos y fruncir los labios de una manera involuntariamente encantadora. Pero lo consiguió con todo el profesionalismo del mundo. Terry, mi amor. Pensaba. Qué ganas de abrazarte y decirte lo mucho que te amo. Lamento que estas vitaminas sepan tan feo. Me encantaría que no tuvieras que tomarlas y estar paseando tomada de tu brazo. Ella sintió que sus ojos se humedecían y antes de que él lo notara, se giró dándole la espalda. Le traeré un poco de agua. No tardo. Dijo y salió de la habitación sin esperar respuesta. Al llegar a la cocina se encontró con Eleanor que giraba indicaciones a sus empleadas. Al parecer daría una recepción y necesitaba organizar algunas cosas. Perdón, el señor necesita un poco de agua. Se ha tomado su remedio de las 6 p.m. ¿El amargoso? Preguntó muy sorprendida la actriz. Sí. Válgame. Esto sí que es inaudito. No escuchamos nada romperse o alguna maldición. ¿Tendría que haber pasado? Ya lo creo que sí, Gandhi. Él odia ese tónico mucho más que al médico que se lo recetó. Comprendo, señora Baker. Bueno, con permiso. Le llevaré el agua. ¿Candy? Sí. Entiendo tu postura con él, pero también yo debo ser ignorada. No, señora Baker. Dijo bajando la mirada. ¿Señora Baker? Eleanor. Corrigió en el acto. ¿Podemos platicar más tarde? Claro. Estaré en mi alcoba. Ven a verme cuando tú decidas hacerlo, querida. Gracias. Con permiso. ¿Se disponía a llamar a la puerta cuando escuchó? Entra. Puedo oler tu perfume antes de que te acerques. Se sintió halagada, pero nada dijo al respecto. Le entregó el agua y se dispuso a acomodar los medicamentos en el orden correspondiente en la mesa de la habitación. Tomó asiento y, en absoluto silencio, se puso a registrar los datos obtenidos de su chequeo, la hora y la fecha. Candy. Ella no respondió. Ella no respondió. Por un minuto logró poner atención real a lo que hacía. Terry comenzó a desesperarse y al final se decidió a interrogarla. ¡Ya basta! ¡Te estoy hablando! Ella, con absoluta tranquilidad, dejó la pluma junto a los papeles y alzó la mirada sin emitir sonido alguno. ¿Por qué, diantres, me estás ignorando? ¡Me desquicias! ¿Cuál es tu juego? ¡Dímelo ya! ¿Le parece que estoy jugando, señor Graham? Respondió con la voz más serenamente firme que pudo modular. ¿Eh? La seguridad en el rostro de la chica estaba causándole casi pavor. Pareces otra persona. ¿Qué te ocurre, Candy? ¿Cuántas veces debo decirle que no acostumbro confianzas con los pacientes mayores de edad? Señor Graham, por supuesto que no soy otra persona. No me ocurre nada y le suplico que me permita cumplir con mi trabajo. Usted autorizó mi estancia para su cuidado. Y si lee con detenimiento, mis compromisos con usted son únicamente de servicios de enfermería, no de socialización. Con su permiso. Dijo incorporándose y lista para retirarse. Pero antes de que alcanzara la puerta, él tomó su mano. Candy. Ella lo miró en silencio. Su corazón amenazaba por escapársele del pecho y, sin embargo, logró disimular. Creo que debemos hablar de lo ocurrido aquella vez. Yo estoy muy arrepentido de haber sido tan soez. Pero era necesario que supieras que... ¡Basta! Indicó con voz firme. Señor Graham, mi compañero es quien perdió la memoria, no yo. Y no necesito que me recuerden ninguna mala experiencia del pasado. No exijo ninguna explicación de nada y lo único que deseo hacer es mi trabajo lo mejor posible. Espero lo comprenda. Estos dos meses que durará mi estancia en su residencia fueron ya autorizados. En cuanto prescriban, usted mismo puede solicitar un cambio de enfermera y yo me dirigiré a cuidar del paciente que se me asigne, en donde quiera que se encuentre. A eso me dedico. Las enfermeras no ponemos condiciones ni anteponemos sentimientos a la necesidad humana. Terry la miró con sumo cuidado y desconcierto. Entonces era verdad. Ella no estaba ahí por voluntad propia. La habían asignado. Y otra cosa. Ella parecía estar absolutamente convencida de que entre ellos no había ningún vínculo. Se supondría que eso debería ser al menos lo esperado. Pero una tristeza lo inundó. A Candy le habían bastado un par de semanas para hacerse a la idea de su separación y volver al trabajo. Y él, él se sentía a morir sabiéndola acerca y completamente fuera de su alcance. Capítulo 6 Los pasos de Candy por el corredor alertaron a la actriz. ¿Querida? Sí, respondió por lo bajo. Pasa. Mira nada más qué carita tan triste. ¿Se han peleado? No, Eleanor. Todo lo contrario. Terry busca confrontarme, pero no se lo he permitido. Comprendo. Y haces bien. Mi hijo está empecinado en que no quiere ser una carga para ti. Quiero que sepas que lo que sea que te haya dicho aquella vez que partiste a Chicago fueron puras patrañas. Te quiere y mucho. Pero se le ha metido a la idea de que estando así ya no vale nada. Por mucho que me duela, creo que estoy de acuerdo en que lo trates con reserva. Terry lo único que desea es tu bienestar. Pero sus métodos son muy radicales. Lo sé y no pienso mortificarlo con eso. Entiendo que no quiera sentirse así. Y tampoco lo culpo por lo que me dijo. Me conoce muy bien. Y sabe que nada de lo que me hubiera dicho me habría hecho partir de su lado. Excepto cuando mencionó su interés por Susana y algunas otras cosas que realmente me dolieron. En verdad creí sus palabras. Debo decir que es un gran actor. Vaya que lo es. Pero necesito que sepas que no es verdad eso. Durante estos días que no te vio estuvo insoportable. De mí que se hiciera algún tipo de daño. Me pasaba las noches orando tras su puerta y asomándome por la cerradura para confirmar que estaba bien. Verlo sin dormir y tan agobiado fue lo que me hizo escribirte. Pero la verdad nunca me imaginé que a pesar de ese montón de tonterías que dijo. Tú fueras tan noble y buena para aceptar venir a cuidarlo. Creí que enviarías a alguien de tu confianza. La chica sonrió. Es que no podía dejar de hacerlo. Lo amo Eleonor. Y aún si hubiese sido verdad eso que me dijo. Créeme lo cuidaría. Porque tampoco es mentira que tengo la preparación para hacerme cargo de él. Hubiera sido capaz de aceptar ese trabajo sabiéndolo con otra chica. Seguramente he perdido la cabeza. Pero sí. Eso me hubiera ayudado a ser feliz. Su felicidad es la mía. Y finalmente soy alguien dedicada al servicio del bienestar de las personas. Y a mí no me puede ser indiferente el verlo así. Aunque esté con alguien más. No cabe duda de que eres lo mejor que ha podido pasarle a mi hijo, Candy. Eso no lo sé. Pero tengo la certeza de que lo amo con todas mis fuerzas. Y sin importar lo que me suceda, eso no cambiará. Lo amo y eso es lo único que me ayuda a sostener esta postura. Yo no quiero ser mala con él. Pero si le digo la verdad, volverá a tratar de alejarme. Y yo ya no podría hacerlo de nuevo a cuenta. No ahora que sé que lo hizo para protegerme. Su voz se quebró y no pudo evitar las lágrimas. Eleanor la abrazó comprensiva. No te preocupes, linda. Mi hijo puede ser un verdadero cabezadura. Pero estoy segura de que algo lo hará cambiar su tonta idea de quedarse solo, amándote tanto. Ella le devolvió una débil sonrisa y permanecieron en silencio un rato. Candy decidió tomarse un descanso. No había podido reparar en su agotamiento y éste estaba comenzando a causarle algunas incomodidades. Ve a tu cuarto un rato, querida. Necesitas descansar y olvidarte por un momento de todo esto que está sucediendo. Si mi hijo necesita algo, yo estaré al pendiente. Muchas gracias, Eleanor. En cuanto Candy se perdió por el pasillo, la diva se encaminó a ver a su hijo. Por fin llegas, Candy. Me la he pasado comiéndome las uñas pensando en ti. Dime, ¿cómo te fue con Terry? Albert. La verdad, no sé si pueda soportar estar tan cerca de él y fingir indiferencia. Terry trata de hablar conmigo, pero lo conozco mucho. Estoy segura de que me pedirá que comprenda su situación. Sé que se las ingeniará para correrme de nuevo y yo no tengo la fuerza para dejarlo solo. ¿Me entiendes, verdad? Perfectamente, Candy. Ahora trata de descansar. Le dijiste que yo lo cuidaré por las noches, ¿verdad? No, lo olvidé. Dijo casi gritando. Uy, ya veo. Bueno, no te preocupes. Estoy segura de que no se pondrá romántico conmigo. Albert, ¿cómo puedes jugar en un momento así? Lo lamento, Candy, pero algo me dice que todo estará bien entre ustedes. Ay, no lo sé, Albert. No quiero que descubra mi artimaña para venir. Bueno, no tendría por qué. Además, ese documento del Dr. Leonard es absolutamente legal. Sí, pero el modo en como lo conseguimos fue simplemente mañoso. Ah, pero claro que no. Fue una estrategia elegante y precisa. Y si lo piensas bien, casi somos inocentes. Aseguró al rubio poniendo sus manos en plegaria con un gesto angelical. Flashback. Chicago. Pero, ¿qué hacen ustedes aquí? Gritó el furioso hombre al ver a los intrusos sentados en su oficina. Hemos venido a apuntarnos voluntarios para el frente. ¿Qué cosa? Sí, doctor. No tengo otra opción. Pero este hombre no está en condiciones. Ni siquiera sabe quién es. Y usted no está preparada como se debe. Además, ya ni siquiera trabaja aquí. No, largo de aquí. Sí, precisamente por eso, doctor. No tengo manera de pagar mis cuentas. Los gastos de techo y comida se escapan de mis manos cada vez más. Y para colmo me han corrido del trabajo por haber sufrido una muy dolorosa pena personal que lastimó mi salud. A mi amigo lo echaron de la clínica por culpa de un insensible protocolo. Y un sinfín de calamidades más. No tenemos nada. Los pobres estamos destinados a perecer. Les suplico que tenga compasión. Apunte a los voluntarios de primera línea. Que eso nos irá mejor que ir declinando víctimas del hambre y el frío. Por favor, doctor Leonard, por compasión. Pero, ¿qué tonterías está diciendo, señorita White? Usted nos ha echado a los dos como basuras a la calle. ¿Qué le cuesta acabar con nosotros? Hágalo. Mándenos a la guerra. No, largo de aquí. Dejen de quitarme el tiempo. Muy bien, usted lo ha querido. Que quede en su conciencia que dos desamparados quedaron a su suerte por su mal humor y poca voluntad. Vamos, Albert. No tiene caso que entregue la carta a este hombre tan rudo. Seguramente la ignorará porque no tiene sentimientos. En marcha, Candy. Tienes razón. Este señor no sabe de caridad. Me alegra mucho no haberle dado este documento de la señorita Eleanor Baker. Enfatizó el nombre con sus manos. Busquemos a un buen médico. Uno que sea empático con el sufrimiento ajeno. Sí, justamente. Alto. Eleanor Baker dijo. Sí, pero no importa. Buscaremos otro doctor para ella. ¿La actriz de Broadway? La misma. Con su permiso, doctor. Disculpe la impertinencia. Dijo Albert y para hacer más presión mostró el sobre y Leonard pudo ver los timbres de Nueva York y el remitente. ¿Qué necesita la señorita Baker? Preguntó casi con la ilusión brillando en sus ojos. Nada, nada. Dijo Candy caminando a la puerta. Señorita White. Gritó haciéndola dar un salto. ¿Sí? Dígame ya, ¿qué sucede? Y Candy extendió la parte de la carta que decía, a grandes rasgos, lo delicado de la situación de su amado hijo. El desconcertado médico leyó y releyó. No comprendo. ¿Juega rudo? ¿Su peso y edad? No debiera ser importante. Un enfermo es un enfermo. ¿Nadie quiere cuidarlo en su ciudad? ¿Pues qué tiene el chico? Candy se puso roja como un tomate. Suspiró hondo y elevó una plegaria suplicando compasión divina por la mentira que iba a soltar. Luego, con voz muy certera, dijo, Es un loco peligroso y muy agresivo. Y para reforzar esto, Albert asintió con seguridad y muy, muy serio, clavando sus ojos celestes en el sorprendido médico. ¿Perdón? Exclamó muy asombrado Lennart. Pero si nunca se le ha conocido hijo alguno, y mucho menos en el cotilleo se habla de que sea casada. ¿Y cree que un hijo así se anda presumiendo? Era lógico que lo mantuviera en el anonimato, dijo Albert. Es comprensible, sí. Deje usted. Ya averiguaremos el modo de ayudarla. Le debo un favor muy grande y quiero corresponderle. Nos vamos, doctor. Dijo abriendo la puerta. Espere, cuénteme más. Saben, yo la admiro mucho. Mi esposa también y, bueno, quiero saber. Candy achicó los ojos mostrando desconfianza, y Albert salió hablando fuerte. Pues averíguelo usted mismo. Por nuestra parte debemos buscar a un voluntario para ayudar a esa madre desesperada y refugio para nosotros. Vámonos ya, Candy. Señorita White, venga. Quizás pueda ayudar con eso. Los chicos se miraron y cruzaron los dedos. Ya tenían su interés. Su hijo no sale de casa por su condición. Le suplico que esto que ahora le cuento lo guarde con total discreción. El médico asintió. Él nació así y no hay más gente dispuesta a ayudarle. El paciente es sumamente agresivo. Padece de alucinaciones y, como es muy fuerte, ha logrado lastimar a varias personas que tratan de darle sus remedios. Pobrecillo. Como comprenderá, la comunidad médica no quiere arriesgar a su personal al posible ataque de un loco, así que la señora Baker se vio forzada a buscar ayuda fuera de Nueva York. Comprendo. ¿Y por qué no lo ingresan a una casa de reposo mental? Ya lo hicieron. Y quizás regrese, pero hasta que le saquen los dientes. Se los ha quebrado bastante por morder personas, ¿sabe? ¡Qué barbaridad! Bueno, doctor, ahora ya sabe este delicado secreto. ¿Nos puede decir a quién de sus eficientes enfermeras enviará? El doctor repasó en su mente las dulces caritas de su personal. ¿Sería capaz de enviar a una chica frágil a semejante reto? Comenzó a sudar mientras las miradas verde y celeste lo atravesaban de forma inquisidora. Eh, bueno, estoy pensando... No sabía lo serio del caso. Comprendo. Solo nos ha hecho perder el tiempo por su curiosidad. Gracias por nada. Vámonos, Albert. Por culpa de este señor, perderemos ese puente tan bueno para pasar la noche. Seguramente hasta ahora ya estará lleno de vagos y perros. Vamos, Candy. ¡Alto! Señorita White. ¿Usted se creería capaz de realizar ese trabajo? Candy lo miró muy seria y no dijo nada. Fingió dudarlo. Albert intervino. Yo le ayudaría. Eso resolvería nuestro problema económico. Ella lo miró negando con la cabeza. Estaban jugando con fuego. Anímate. Yo te ayudaré a someterlo y te curaré si te muerde. Es un techo y comida, Candy. El doctor había caído redondo en la treta y los miraba algo angustiado. Nunca me imaginé caer en esto, pero es un sí. Perfecto, señorita White. Es usted muy valiente. Le haré un escrito que le sirva. No olvide mencionar quién la envía, ¿eh? Está bien, doctor. Dijo apenas audible, mientras en su pecho su corazón bailaba de alegría. Continuará. Continuará. Gracias por ver el video